Porque aquí no hay ninguna razón por la que digan Ah, es que este es favorito de Balleste por tal cosa No, no tengo vínculo con ninguna Bienvenidos al vlog de la final nacional de Red Bull Batalla 2021 Estoy muy emocionada de estar aquí un año más O sea, en Red Bull, ahorita estoy en el hotel Les voy a enseñar todo el recorrido Pero, por si no saben, aunque supongo que este vlog va a salir después de que ya haya terminado la Red Bull y ya tengamos campeón Hoy viernes, la Kiara del pasado está muy emocionada porque va a ser caster mañana Por aquí les dijo el flyer Si no lo han visto, yo voy a hacer caster con Franco Cabrera Que es un mate de risa por lo poco que hemos hablado hasta ahora Les cuento más o menos cómo es Si no vieron mi vlog del año pasado Fue más o menos la misma dinámica Por el Tenemos que quedarnos en un hotel Para, pues, guardar distanciamiento de las demás personas Entramos como en una burbuja después de que todos ya se hacen su prueba Les voy a hacer un room tour así rapidísimo Por si les acuerdan saber cómo es Aquí está el baño, aquí hay un espejito, ahí está la ventanota, telecama, espejo Y por aquí nos han dejado este presente Que esta caja sí he visto que se la han mandado a varios influencers, actores o gente cercana a Red Bull Con esta tabla que es para ir llenando Y aquí están los nombres de todos para que vayas jugando, ¿no? Por ejemplo, Litsen puede estar aquí Vamos a armarla después y a ver si aquí puede estar Maricielo No sé si esté en Provisión del Futuro, pero quizá Y nada, pues yo los voy a estar llevando conmigo Durante estos dos días Hoy es viernes, mañana es la final nacional Y quiero que me acompañen para que vean más o menos cómo es todo Ahorita estamos lejos del set donde se va a hacer la final Pero también es interesante que vean No sé si se está armando el set o ya se armó Pero me gustaría que vean cómo es alrededor Porque es bastante impactante Cómo hacen algo tan chévere, tan grande Y un set tan imponente como el de Red Bull Básicamente en un espacio libre Así que quédense atentos al video Y vamos a ver también con qué chicos podemos hablar Para ver cómo se sienten antes de la batalla Y estoy emocionada porque cuando se sube este vlog Ya va a haber un campeón Y me da muchísima curiosidad saber quién es No quiero decir que tengo un favorito esta vez Porque siento que al ser parte del show de Red Bull No debería tener ningún favorito Así que que gane el mejor Hola chicos, ya es sábado Y realmente hoy no hicimos nada Descansamos en el hotel No había mucho que grabar Pero hoy día sí vamos a convivir con los chicos desde temprano Porque a diferencia del año pasado La prueba de sonido va a ser hoy mismo Este año el hotel está mucho más lleno que el año pasado Porque el año pasado por el COVID estaba totalmente vacío ¿Cómo estás? ¿Por qué? Yo venía a desayunar más tarde porque yo me voy a ir a las 10 O sea, literal me voy ahorita ¿Te vas ahora ya? Sí ¿A qué hora van a ustedes? Estoy desastremida en mi cara, mire mi cara ¿Por qué no has dormido? No, sí, he dormido muy bien Solo que no quería levantarme Pero tenía una disputa ¿Por qué? Porque tenía muchos sueños Pero también tenía mucha hambre ¿En la noche? Yo gané mi hambre No, ahora ¿Ahorita? Desde las 7 de la mañana que me levanté ¿Y por qué has venido a ser una recién? Porque mi sueño era más grande que mi hambre Entonces luego empezó a inclinarse la balanza Y mi hambre era más grande que mi sueño Yo acá estoy Gracias por la explicación de la vida Bueno, ya llegamos al lugar donde se va a hacer la redurotalla Por aquí tengo mi gift Voy a mostrarles un poquito De cómo se está armando por aquí Y allá está el escenario Y justo bien para pendiente Vamos a enseñarles la zona Ford Mira aquí están para que los chicos jueguen Ahí también están poniendo algo de racing Y la zona Ford es la zona de invitados Que está muy bonita ¿Qué hablas? ¡Qué chévere! Aquí van a estar los invitados de Red Bull Aquí el bartender MCAS nos va a preparar un trago ¿Cómo están gente? Muy buenas tardes Buenos días Buenos días Mitácora de Cáster 11.33 de la mañana Hemos llegado casi puntual Hemos salido del hotel 10 de la mañana Y acá tenemos hasta las 7 de la noche que arranca todo Sí, tenemos varias horas la verdad Tenemos para ensayar Tenemos para probar sonido Tenemos para conversar Para dormir y para almorzar Así que vamos a dosificar bien nuestros tiempos Si tenemos que hacer algún video para un vlog Cualquier de esa cosita Vamos a hacerla rápido Y seguimos con lo nuestro Sí, vamos Habrán querido decir La mentira No es cierto, no es cierto ¿Cómo te sientes estar como Cáster de Red Bull? Es como No sé Es como cumplir una meta Un sueño Estar rodeado de ustedes Claramente Me siento como Que Red Bull me ha dado un regalo Y lo voy a aprovechar Lo más que pueda Y me voy a divertir Y lo voy a gozar Así como tiene que ser Sí, algo que te aseguro Es que es súper divertido Sabes Estar acá en Red Bull es súper divertido Verlo en primera fila Porque literalmente vamos a ser las únicas personas Que pueden voltear su cabeza Y ver las batallas en vivo Es increíble Y no, o sea Súper chévere Aparte El público te ha recibido bastante bien Debo decir Sí, los quiero Las quiero Gracias por el cariño Este Yo soy un fan Un admirador Del freestyle Y así lo voy a vivir Con la boca abierta Al borde del cypher Tú MCAS Cuéntame Cuéntame Pues este es su segundo año consecutivo Siendo Juego de la Nacional de Red Bull Dios mío Es un logro Para mí es grande Porque La he luchado desde el principio Claro Pero igual O sea Yo siento como Que es una revancha Porque como te digo Y te he comentado varias veces El año pasado Como que ha sido Una presentación baja De mi parte Pero este año Vengo recasado Y vengo con ganas De matar ese cypher Vienes a sacarte la espina Del año pasado Que terminó Y no te sentías así como Claro No me sentía conforme Con mi participación Está bien Exigente Pero ahora Esta vez Sí como que me estoy exigiendo más Estoy tratando de mejorar Algunas cosas Y nada Espero que al público Le guste mi chaman Para darle con todo En este Red Bull Batalla La final nacional de Perú 2021 2021 ¿Qué tal estar aquí en Perú? Bienvenido ¿Qué tal? Pues nada Mi primera vez en Lima Y muy bien La verdad que es muy buen recibimiento Muy buena acogida Los chavales increíbles Las chavalas increíbles Muy buena peña a todo el mundo Y muy buena onda ¿Qué has venido a hacer por aquí? Bueno Es algo un poco confidencial eso Pero Algo súper secreto Bueno Sí Digamos que es algo secreto He venido a ayudar Claro Sí Definitivamente Además Tu experiencia como caster De tantos años Igual nos ha servido mucho Creo Por ahí Nos podrás soltar ratitos O sugerencias también Bueno Pero vosotros vais rodado O sea Yo tengo que aprender de vosotros Ay no Qué mentira Qué mentira Total Bueno Ojalá disfruten las batallas Mucho Mucho Yo creo que No sé Por lo menos Desde el punto de vista De un espectador Y un amante del freestyle De España Que a lo mejor No sabe tanto Desde el circuito de Perú Lo que he visto Me ha encantado Creo que va a ser una competencia Muy igualada Si hay los típicos nombres Que más suenan Los que vienen de podio Los que vienen clasificados Desde el año pasado Y tal Pero creo que de verdad Está muy igualado Y eso hace que al final Pueda pasar cualquier cosa Y eso es lo bonito Que sea muy impredecible todo Aquí Sume se está preparando Cuéntanos ¿Quién es tu estilista de hoy día? La mamá de una de las mejores Raperas de Colombia Del mejor rapero Del mejor rapero de Colombia Carabaco Del mejor rapero de Colombia Una de las mejores del mundo Del mundo, sí La mamá de Ballester Ay señor Muchas gracias por ayudarnos Con mucho gusto Se pasó Este es un momento épico En realidad Y miren quién está aquí Hola, ¿cómo están? Aquí con demasiado frío Frío, frío El himno está muy frío Es que has venido igual Con shortcito Y antes estaba con un polito De manga corta Y acá hace frío A mí me prestaron uno La gente es tan amable acá Que me regalaron Dos suéteres de uno Me devolví el suyo, ¿no? Es verdad Sí, sí Sí me lo devolviste ¿Qué se siente juecear En un país Que no es el tuyo? Se siente mucho más tranquilo Porque aquí no hay ninguna razón Por la que digan Ah, es que este es favorito De Balleste Por tal cosa No, no tengo vínculo Con ninguno Incluso traté de no mirar Lo que han hecho recientemente Ninguno de los participantes Para poder tomar una decisión Exactamente de este momento Que es lo importante La nacional Buenazo Gracias Balleste ¿Dónde te van a poner aquí? Franco, saluda Franco, saluda Acá estamos en la zona de casters Y ya empezaron los brackets Espero que se haya empezado Gracias a todos por acompañarme hasta aquí Súbele cuando veas eso Quiero decirte que estoy a punto de llorar Lo hiciste muy bien Es grande, súper excelente Grande, grande Estamos viendo la ciudad Ya acabó la parte de caster En un ratito entró Paso al escenario Para ver quién va a ser el campeón Se están enfrentando en este momento Y bueno, gracias Espero acompañarnos hasta aquí Voy a ver si puedo Un poquito al medio De esta Báilate como el tiktok Como el tiktok Eddie Campeón ¡Gracias!